El desayuno debería ser la comida más tranquila y llena de amor del día. Hoy os traigo mi desayuno perfecto. Y con el huevo frito, ahora vamos a hacerle un tuneo que lo va a dejar increíble. Para arrancar con el tuneo le vamos a poner aguacate, que con el huevo es una mezcla bestial. Lo tienes que cortar en cuadraditos muy chiquitos, como siempre. Le pones sal y se lo tiras por encima el huevo. Un toque de pimienta. Un buen chorro de lima. Un poco de chile. Le vamos a poner también cilantro, pero te voy a pedir que lo cortes de una manera muy especial. Y es que le des la vuelta y que lo cortes muy fino por la parte del tallo. Que es donde realmente está el power de cilantro. Y para acabar de hacer magia con esto, el ingrediente secreto que lo va a hacer explotar. La granada. Ábrela al medio. Lo de la granada es la leche. Es una fruta alucinante. Joder, es precioso. Y si conoces a alguien que le cuesta arrancar por las mañanas, comparte con él esta receta y regálale un buenos días. Buenos días, chavales. Gracias. 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 Gracias.